Se prevén tormentas, granizo y hasta caída de agua en nieve en las próximas horas, esto como resultado del frente frío número 31. La entrada del frente frío número 31 trae consigo un significativo descenso en la temperatura de por lo menos cuatro estados del norte de la República Mexicana y por si fuera poco también se pronosticaron tormentas eléctricas y la posible formación de torbellinos y tornados en las entidades federativas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de la península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, se presentará un descenso de la temperatura esta noche por el frente frío 31 en conjunto con una onda del oeste y aire frío y húmedo proveniente del Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que se esperan vientos con rachas mayores a 80 kilómetros, así como fuertes precipitaciones que se mantendrán en dichas entidades y Mar de Cortés. Además, no se descarta la posible caída de agua en nieve o nieve en las sierras de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua. El norte de Coahuila, por otra parte, se encuentra inestable y con un gran potencial para desarrollar tormentas eléctricas y caída de granizo acompañado con ráfagas de viento y torbellinos o tornados. El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó que para el día de hoy 20 de febrero, el frente frío número 31 avanzará hacia el oriente. También aseguró que fuertes precipitaciones tendrán lugar en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, mientras que en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Baja California, Campeche y Yucatán habrá tan solo lloviznas aisladas. El SMN expuso que las entidades de Durango, Hidalgo, Morelos, Campeche y Yucatán, así como zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, se enfrentarán a temperaturas menores a los 5 grados centígrados. ¡Gracias!